Tenemos una gran sorpresa para toda la familia. ¿De veras? Para conocer a Mavis, no tienes que viajar a Transilvania. Hola, soy Violeta Isabel, y en Hotel Transilvania hago la voz de Mavis. Nos vemos en la transmisión en vivo de Discovery Kids. Y después, disfrutemos la película. ¡Ecociense la pachanga! Impresionante. Hotel Transilvania, con Violeta Isabel. Sábado, 3 de la tarde, en el Cine Club de Discovery Kids. ¡Gracias!